La primera sensación, inundado de alegría y de muchas sorpresas. De muchas sorpresas, la verdad que la gente me sorprendió, mucha gente pensé que iba a venir, y sobre todo transmitir lo que uno hace y que la gente lo interpreta. Esa es mi sensación del día de hoy. Después de un trabajo de mucho tiempo, y bueno, que lo tenía guardado, porque en realidad estaba desde antes de la pandemia, en acá, listo. Y bueno, este era el momento de mostrarlo en mi lugar, en mi ciudad, en un lugar de todos los San Camino, que es el Museo Histórico. Y espero que la gente se acerque, haganos la muestra. Si algunos no pueden, en horarios de semana, en los días de semana, mañana, viernes, y este domingo, va a estar abierto de 18 a 20, 30 horas. Voy a estar yo, va a ver la gente del museo, atendiéndolo, explicándole, aunque en realidad uno no tiene que explicar nada, todo está a la vista, estar los disparadores de todas estas cosas, digamos, qué es lo que me llevó a hacer esto. Y bueno, te vuelvo a repetir, súper contento, feliz de que la gente se haya acercado acá y que lo hayan disfrutado. ¿Qué van a encontrar en estos personajes fantásticos? ¿Por qué ese nombre? Bueno, son personajes fantásticos justamente porque son distintos a todos, no existen estos, porque no son caricaturas, no son metratos, son reinterpretaciones del rostro humano tomados de diferentes personas, ojos de uno, nariz de otro, bocas de otro, jugando con las relaciones espaciales que hay en rostros, cánones ideales, digamos, rompiendo con todo eso y poniéndole a cada uno una característica diferente y con un nombre diferente, hasta con un nombre, un juego también. Y bueno, eso, un juego, es un juego para mí de un par y bueno, como digo siempre, gracias a Dios que existe el dibujo. Bueno, atrás tuya está una de las obras que más la gente se para a ver, que es La Última Cena. La Última Pena. La Última Pena, gracias por la corrección. Contá un poquito de qué se trata. Bueno, una vez que había desarrollado 13 de estos personajes, se me ocurrió reinterpretar esta genial obra de Leonardo da Vinci con mis personajes. Y bueno, antes que éstas surgieron otras, hay obras, qué sé yo, de Rombra, que fue uno de mis grandes maestros, no presenciales, pero sí, como su ejemplo. Y bueno, reinterpreté esta acá en un tamaño bastante impastante, porque también el tamaño influye, con las técnicas que trabajo siempre, que es el pastel. Es una técnica seca, es un barritas de tiza pastel, similar a una tiza común, pero de mucha mejor calidad. Bueno, Luis, muchas gracias y seguí disfrutando de tu noche. Gracias a vos, a toda la gente de San Carlos que siempre me apoya, y bueno, me están conociendo en otra etapa de mi vida, digamos, no en lo que trabajo cotidianamente.